Bueno señores, estamos en caserío Las Segovia, ¿cuántos de ustedes han visitado este caserío? Señores, estoy a punto de llegar prácticamente donde está la subida mayor y más grande que tiene San Isabel Iguatán para poder llegar al pueblito. Adelante. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al vlog del Mizateco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, de like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas el muñeco, así que acompáñenme en una nueva aventura. Inicia mi recorrido señores, hacia el municipio de Santa Isabel Iguatán. Vamos a ver, ¿quién nos ofrece este recorrido? Si, si es de su, de su placer, de su gusto, pues compartan el video. Este video lo estoy haciendo pues con todo el, el valor del mundo, si ustedes podrían tenerle a sus contenidos. Que estamos grabando, así que, no me queda nada más que agradecerles, sobre, ver, mis videos, en cualquiera de las plataformas, ya sea Facebook, YouTube, o TikTok. Es lo que estamos utilizando, así que, señores, vamos rumbo a Santa Isabel Iguatán. Estamos entrando por el sector de Apancoyo. Aquí, si ustedes recuerdan bien, que esto es un lugar donde quizás muchos de ustedes se crecieron, y se interactuaron con sus amigos, amigos, etc. Así que, señores, venimos llegando a un lugar conocido como La Aceita. Y saben que Santa Isabel Iguatán tiene, hay unas calles, bueno, la calle que conduce a Santa Isabel Iguatán, tiene demasiado, demasiado túmulo. Ustedes lo van a poder percatar ahí por, por las imágenes, pero con este ya es el cuarto túmulo que estoy pasando. Cuarto túmulo que estoy pasando, señores, así que, sin dudas, esto va a estar emocionando. ¡Suscríbete al canal! 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 Juntos los campos de América No sé si me grabó los videos, no sé si logré completar el recorrido completo, esperemos que sí, si no pues, ni modo, el Bronco Bar, o sea que aquí le ofrecen de todo a usted, desde Chupe y todo el rollo, por lo visto este centro del casco urbano de Santisabel y Guatán es bien pequeño, perrito, perrito, es súper pequeño señores, pero, así son los pueblos, así son los pueblos señores, Usted se ve súper modernizado, prácticamente, es la iglesia, madre vive y elimina mi camino, y el nombre de los pueblos señores, Bueno amigos misatecos, me encuentro desde el parque central del municipio de Santa Isabel Isguatán, vine a hacer un asunto personal, pero miren que bonito tienen acá, bien dicen en verdad que todo lo nuevo a muchos no les gusta, pero se ve mejor que antes sin duda señores, así que desde acá yo les dejo estas imágenes y voy a continuar mi recorrido hacia el municipio de Cuisnahuac, así que sigamos, gracias por estar pendiente ahí de las transmisiones y estamos ahí llevando los contenidos a ustedes para que ustedes lo puedan divulgar desde casa. Bueno señores y así nos retiramos de la alcaldía de Santa Isabel Isguatán, nos vemos. Así que vamos a continuar nuestro recorrido, vamos hacia el municipio de Cuisnahuac, vengo haciendo una sola ruta señores, una sola ruta, se supone, son las 10 con un minuto, vamos vamos hacia hacia la cueva que está en Cuisnahuac, miren el abuelito bajo los... vamos a ver qué pasa señores, vengo aprovechando el tiempo para poder llegar a cierto lugar, así que... vamos a ir a comer a este lugar llamado Cuisnahuac. vamos a ir a comer a este lugar llamado Cuisnahuac. vamos a ir a comer. vamos a ir a comer, dicho Cuisnahuac. yeah vamos a ir a comer a este lugar para poder llegar a este lugar, son los colegios mar puesto acaso, así que tenemos tocadas 40ева la luz, salón 506, vamos a ir a comer la parte 141. vamos a ir a comer, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!